Se viene la verdad, ¿no? Bueno, sí, en el 17 tenemos el primer compromiso del torneo de la lista de la experiencia de fútbol. Bueno, ¿cómo está la plantilla, tendiendo que comenzaste temprano esta temporada? No, está muy bien, los muchachos también han trabajado muy bien, y bueno, esperemos que lo pongan en la cancha ahora, cuando comience el torneo. Naturalmente que la parte fuerte ya quedó atrás, ahora se le está haciendo una etapa de mantenimiento, algo así. Sí, sí, estamos trabajando donde los jugadores han desarrollado las capacidades, y ahora ya de cara están trabajando más en la parte futbolística. ¿Lo hacen todos los días de la semana? Sí, todos los días. Bueno, podemos decir entonces que, atendiendo a tu transitoria, no tenemos ningún tipo de duda que la plantilla está bien, en óptima condición. Sí, han trabajado muy bien, y bueno, obviamente el trabajo se hace en equipo, los dos entrenadores, tanto Diego Milacher como Martín Pianetti, están trabajando en la parte técnica-táctica, y realmente lo estamos complementando, y que el equipo va a ir buscando en su mejor forma más.